Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Alumnos, padres de familias y tutores que tienen hijos o están estudiando en educación básica y educación superior. ¿Solicitaste una beca, Benito Juárez, a través de la Cédula de Asuntos de Incorporación en Línea y la Cédula Única? Excelente noticia para ustedes. Ya podrás consultar los resultados para saber si les dieron la beca a tus hijos a partir de la segunda semana de noviembre. Solo necesitas tener a la mano tu CUR y tu folio. Debes entrar o accesar a este link, el cual dejaremos en la descripción del video. Recuerden, solo aplica para todos aquellos que hicieron la solitud y llenaron las dos cédulas, es decir, la Cédula de Asuntos de Incorporación en Línea como la Cédula Única. Podrán consultar los resultados a partir de la segunda semana de noviembre. Ahí les dejo esta información, espero sea de utilidad. Si así lo es, por favor denle clic al botón suscribirse, activen la campanita, manden sus comentarios, regalen su valecísimo like, compartan, compartan este video con sus familiares y amistades para que se enteren sobre las becas. Hasta el próximo video, que Diosito me los bendiga.